Jean-Marie Faustino de Freud y de Avelanche. Mejor conocido como yo. Déjenme decirles que este gallo nunca dejó de amar este hermoso deporte. ¿Lo corrompió? Yo no sería tanta gente, ¿eh? ¡Felicidades de la Copa! No he ganado nada. Seré el presidente de la FIFA. Brasil ganó 100 campeones mundiales. Decisiones que nunca serán realizadas en las colonias. Necesitamos obtener esos votos. Esto es solo dinero. Lleva. Mandela quiere conocer a ti. Avelanche usando una de sus armas favoritas. La Bromisa. ¿Dónde ya se vio un candidato a presidencia hacer campaña sin una mujer al lado? ¡Casco! Cuida de CBD para mí. Y no hace merda. Yo soy su soldado. ¿Cuál es el camino? ¡Vá! Sí, pero no es el camino. La batalla que me tocó contar. Brasil contra el mundo. Estoy muy contento de tener todos aquí en este día importante. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Vale you live for FIFA. I'm also pleased to announce that... FIFA is entering the future. Politics is politics. Football is football. Me juro que yo no tengo tanta imaginación. Esto pasó así.